Hola, bienvenidos nuevamente a Lectura Hablada, hoy continuaremos leyendo, La Dama de las Camelias de Alexandre Dumas Hijo, Parte 5. Capítulo 17 Al día siguiente Marguerite me despidió temprano, diciéndome que el duque iba a venir a primera hora y prometiéndome escribirme en cuanto se fuera para darme la cita de cada noche. En efecto, durante el día recibi estas cuatro letras. —Me voy a Bougival con el duque, vaya a casa de Prudence esta noche a las ocho. A la hora indicada Marguerite estaba de vuelta y venía a reunirse conmigo en casa de la señora Duvernoy. —Bueno, pues ya está todo arreglado, dijo al entrar. —¿Ha alquilado la casa? Preguntó Prudence. —Sí, ha accedido enseguida. —No conocía al duque, pero me daba vergüenza engañarlo de aquella manera. —Y eso no es todo. Prosiguió Marguerite. —¿Qué más hay? —Me he preocupado del alojamiento de Armand. —¿En la misma casa? Preguntó Prudence riendo. —No, sino en Pointe du Hour, donde hemos comido el duque y yo. —Mientras él contemplaba el panorama, he preguntado a la señora Arnold, pues se llama señora Arnold, no, le he preguntado si tenía un apartamento adecuado. —Precisamente tenía uno, con salón, antesala y dormitorio. —Creo que es todo lo que hace falta. —Sesenta francos al mes. —Todo mueblado de tal manera que podría distraer a un hipocondríaco. —Lo he reservado. —¿He hecho bien? Salté al cuello de Marguerite. —Será encantador, continuó, usted tendrá una llave de la puerta pequeña, y he prometido al duque una llave de la verja, que no cogerá, porque no irá más que de día, cuando vaya. —Entre nosotros, creo que está encantado de este capricho que me aleja de París durante cierto tiempo y hará callar un poco a su familia. —Sin embargo, me ha preguntado cómo, gustándome tanto París, había podido decidirme a enterrarme en el campo, le he respondido que no me encontraba bien y que era para descansar. —No ha parecido creerme del todo. —Ese pobre viejo está siempre acorralado. —Así que mi querido Armand, tomaremos muchas precauciones, pues harto es que me vigilen allá, y no es lo principal que me alquile una casa, aún tiene que pagar mis deudas, y desgraciadamente tengo unas cuantas. —¿Le agrada todo esto? —Sí, respondí, intentando acallar todos los escrúpulos que aquella forma de vivir despertaba de cuando en cuando en mí. —Hemos estado viendo la casa con todo detalle, y estaremos allí de maravilla. El duque se preocupaba por todo. —Ah, querido mío. —Añadió aquella loca abrazándome, no estará usted de queja, todo un millonario le hace la cama. —¿Y cuándo se mudan? —preguntó Prudence. —Lo antes posible. —¿Se lleva el coche y los caballos? —Me llevaré toda la casa. —Usted se encargará del piso durante mi ausencia. —Ocho días después Marguerite había tomado posesión de la casa de campo, y yo me hallaba instalado en Pointe-to-Hour. —Entonces empezó una existencia que me costaría mucho trabajo describírsela. —Al principio de su estancia en Bougival, Marguerite no pudo romper de golpe con sus costumbres y, como la casa siempre estaba de fiesta, todas sus amigas venían a verla. —Durante un mes no pasó día sin que Marguerite tuviera ocho o diez personas a la mesa. —Por su parte, Prudence se traía a toda la gente que conocía y les hacía todos los honores de la casa como si aquella casa fuera suya. —Como usted puede imaginar, todo aquello lo pagaba el dinero del duque, y aún así de cuando en cuando Prudence me pedía un billete de mil francos, de parte de Marguerite según decía. —Ya sabe usted que yo había ganado algo en el juego, así que me apresuré a entregar a Prudence lo que Marguerite me pedía a través de ella. Por temor a que necesitara más de lo que yo tenía, me vine a París a pedir prestada una cantidad igual a la que ya me habían prestado antaño y que había devuelto puntualmente. —Así pues, otra vez me encontré en posesión de unos diez mil francos, sin contar mi pensión. Sin embargo, el placer que experimentaba Marguerite recibiendo a sus amigas se apaciguó un poco ante los gastos a los que aquel placer la arrastraba, y sobre todo ante la necesidad en que a veces se veía de pedirme dinero. El duque, que había alquilado aquella casa para que Marguerite descansara, no aparecía por allí, temiendo siempre encontrarse con una alegre y numerosa compañía de la que no quería dejarse ver. Ello se debía sobre todo a que, habiendo ido un día para cenar a solas con Marguerite, cayó en medio de una comida de quince personas, que aún no habían terminado a la hora en que él esperaba sentarse a la mesa para cenar. Cuando, sin sospechar nada, abrió la puerta de la sala del comedor, una carcajada general acogió su entrada, y se vio obligado a retirarse bruscamente ante la impertinente alegría de las chicas que se encontraban allí. Marguerite se levantó de la mesa, fue a buscar al duque a la habitación contigua e intentó, dentro de lo posible, hacerle olvidar aquella aventura. Pero el anciano, herido en su amor propio, le guardó rencor. Le dijo con bastante crueldad a la pobre chica que estaba harto de pagar las locuras de una mujer que ni siquiera era capaz de hacer que lo respetasen en su casa, y se marchó muy encolerizado. Desde aquel día no volvimos a oír hablar de él. Aunt Marguerite despidió a sus invitados y cambió de costumbres, el duque no volvió a dar señales de vida. Con ello yo había salido ganando que mi amante me perteneciera más completamente y que mi sueño se realizara al fin. Marguerite no podía pasarse sin mí. Sin preocuparse de las consecuencias, proclamaba públicamente nuestras relaciones, y yo llegué a no salir ya de su casa. Los criados me llamaban el Señor, y me miraban oficialmente como a su amo. Prudence le echó buenos sermones a Marguerite a propósito de aquella nueva vida, pero ella le había respondido que me quería, que no podía vivir sin mí y que, pasar a lo que pasase, no renunciaría a la felicidad de tenerme a su lado sin cesar, añadiendo que todos aquellos a los que no les gustara eran muy libres de no volver. Eso fue lo que oí un día en que Prudence dijo a Marguerite que tenía algo muy importante que decirle, mientras yo escuchaba a la puerta de la habitación donde se habían encerrado. Poco tiempo después Prudence volvió. Yo estaba al fondo del jardín cuando ella entró, no me vio. Por la forma de salir Marguerite a su encuentro, sospeché que iba a tener lugar una conversación parecida a la que ya había sorprendido, y quise oírla como la otra. Las dos mujeres se encerraron en un gabinete y yo me puse a escuchar. —¿Qué pasa? Preguntó Marguerite. —¿Qué va a pasar? —¿Qué he visto al duque? —¿Qué le ha dicho? —¿Qué le perdona de buen grado la primera escena, pero que se ha enterado de que vive usted públicamente con el señor Ormán Duval y que eso no se lo perdona? —¿Qué Marguerite deje a ese hombre, me ha dicho, y le daré todo lo que quiera como antes, si no, tendrá que renunciar a pedirme ni una cosa más? —¿Qué ha respondido usted? —¿Qué le comunicaría su decisión, y le he prometido hacerla entrar en razón? —Piense, hija mía, en la posición que pierde y que nunca podrá darle a Armand. Él la quiere con toda el alma, pero no tiene bastante fortuna para hacer frente a todas las necesidades de usted, y un día no le quedará más remedio que abandonarlo cuando ya sea demasiado tarde y el duque no quiera hacer nada por usted. —¿Quiere que hable con Armand? —Marguerite parecía reflexionar, pues no respondía. El corazón me latía violentamente mientras esperaba su respuesta. —No, repuso, no dejaré a Armand, y no me ocultaré para vivir con él. —Quizá sea una locura, pero lo amo, ¿qué quiere usted? —Y además, ahora que se ha acostumbrado a amarme sin obstáculos, sufriría demasiado si se viera obligado a abandonarme aunque no fuera más que una hora al día. —Por otra parte, no me queda tanto tiempo que vivir como para convertirme en una desgraciada y hacer la voluntad de un viejo cuya sola vista me hace envejecer. —Que se guarde su dinero, me pasaré sin él. —¿Pero cómo va a arreglárselas? —No lo sé. Prudence iba sin duda a responder algo, pero entré bruscamente y corrí a arrojarme a los pies de Marguerite, bañando sus manos en las lágrimas que me hacía derramar la alegría de verme amado. —Mi vida es tuya, Marguerite, no necesitas a ese hombre. —¿No estoy yo aquí? —¿Cómo podré abandonarte nunca ni pagarte suficientemente la felicidad que me proporcionas? —Nada de coacciones, Marguerite mía. —Nos queremos. —¿Qué nos importa lo demás? —Sí, sí, lo quiero, Armand mío. Murmuró enlazando sus brazos en torno a mi cuello. —Te quiero como nunca creí que pudiera querer. —Seremos felices, viviremos tranquilos y daré un adiós eterno a esa vida de que ahora me avergüenzo. —Nunca me reprocharás el pasado, ¿verdad? Las lágrimas velaban mi voz. Sólo pude responder estrechando a Marguerite contra mi corazón. —Vamos, dijo con voz conmovida, volviéndose hacia Prudence, cuéntele esta escena al duque y añada que no lo necesitamos. —Desde aquel día ya no se habló más del duque. —Tampoco Marguerite era la chica que yo había conocido. —Evitaba todo lo que pudiera recordarme la vida en medio de la cual la había encontrado. —Nunca mujer, nunca hermana tuvo con su esposo o con su hermano el amor y los cuidados que ella tenía conmigo. —Aquella naturaleza enfermiza estaba abierta a todas las impresiones, era accesible a todos los sentimientos. —Había roto con sus amigas como con sus costumbres, con su lenguaje como con los gastos de otro tiempo. —Cuando nos veían salir de la casa para ir a darnos un paseo en una encantadora barquilla que yo había comprado, nadie hubiera creído que aquella mujer vestida de blanco, cubierta con un gran sombrero de paja y con un sencillo ropón de seda al brazo para protegerse del frescor del agua era Marguerite Gautier, la misma que cuatro meses antes armaba tanto jaleo con su lujo y sus escándalos. —¡Ay! Nos dábamos prisa a ser felices, como si hubiéramos adivinado que no podíamos serlo mucho tiempo. Hacía dos meses que ni siquiera íbamos a París. Nadie había ido a vernos, excepto Prudence y esa Julie Duprat de que le he hablado y a quien Marguerite entregaría más tarde el conmovedor relato que tengo aquí. Me pasaba días enteros a los pies de mi amante. Abríamos las ventanas que daban al jardín y, mirando como el verano se dejaba caer gozosamente en las flores que había hecho brotar y bajo la sombra de los árboles, respirábamos uno al lado del otro aquella vida auténtica que ni Marguerite ni yo habíamos comprendido hasta entonces. Aquella mujer se asombraba como una niña por las más pequeñas cosas. Había días en que corría por el jardín, como una cría de diez años, detrás de una mariposa o de un caballito del diablo. Aquella cortesana, que había hecho gastar en ramos de flores más dinero del que necesitaría toda una familia para vivir en la alegría, a veces se sentaba sobre el césped, durante una hora, para examinar la sencilla flor cuyo nombre llevaba. Fue por entonces cuando leyó con tanta frecuencia Manón Lasgaard. Muchas veces la sorprendí escribiendo notas en el libro, no dejaba de decirme que, cuando una mujer ama, no puede hacer lo que Manón hacía. El duque le escribió dos o tres veces. Conoció la letra y me dio las cartas sin leerlas. A veces los términos de aquellas cartas hacían que los ojos se me llenasen de lágrimas. Había creído que, cerrándole la bolsa, volvería a recobrar a Marguerite, pero cuando vio la inutilidad de aquel medio, no pudo aguantar más, escribió, pidiendo como otras veces permiso para volver, cualesquiera que fuesen las condiciones que pusiera para ese regreso. Leí, pues, aquellas cartas apremiantes y reiterativas, y las rompí sin decir a Marguerite su contenido y sin aconsejarle que volviera a ver al anciano. Aunque un sentimiento de piedad por el dolor de aquel pobre hombre me impulsara a ello, pero temía que, al hacer reemprender al duque sus antiguas visitas, viera ella en aquel consejo el deseo de hacerle reemprender también el pago de los gastos de la casa, y por encima de todo me asustaba que me creyera capaz de negarme a cargar con la responsabilidad de su vida en cualquier circunstancia a que su amor por mí pudiera arrastrarla. De ello resultó que el duque, al no recibir respuesta, dejó de escribir, y Marguerite y yo continuamos viviendo juntos sin preocuparnos del futuro. Capítulo 18 Darle detalles acerca de nuestra nueva vida sería cosa difícil. Se componía de una serie de niñerías, encantadoras para nosotros, pero insignificantes para aquellos a quienes yo se las contara. Ya sabe usted lo que es amar a una mujer, ya sabe cómo se acortan los días y con qué amorosa pereza se deja uno llevar al día siguiente. No ignora usted ese olvido de todas las cosas, que nace de un amor violento, confiado y compartido. Toda criatura que no sea la mujer amada parece un ser inútil en la creación. Uno lamenta haber arrojado ya parcelas del corazón a otras mujeres, y no vislumbra la posibilidad de estrechar jamás otra mano distinta de la que tiene entre las suyas. El cerebro no admite trabajo ni recuerdos, nada en fin que pueda distraerlo del único pensamiento que se le ofrece sin cesar. Cada día descubrimos en nuestra amante un encantó nuevo, una voluptuosidad desconocida. La existencia no es más que el cumplimiento reiterado de un deseo continuo, el alma no es más que la bestal encargada de mantener el fuego sagrado del amor. Muchas veces, al caer la noche, íbamos a sentarnos bajo el bosquecillo que dominaba la casa. Allí escuchábamos las alegres armonías de la noche, pensando los dos en la hora próxima que iba a dejarnos a uno en brazos del otro hasta la mañana siguiente. Otras veces nos quedábamos acostados todo el día, sin dejar siquiera que penetrara el sol en nuestra habitación. Las cortinas estaban herméticamente cerradas, y el mundo exterior se detenía un momento para nosotros. Sólo Nanine podía abrir nuestra puerta, pero solamente para traernos de comer, y aún así lo hacíamos sin levantarnos e interrumpiéndolo sin cesar con risas y locuras. A esto sucedía un sueño de unos instantes, pues, desapareciendo en nuestro amor, éramos como dos buceadores obstinados que no vuelven a la superficie más que para recobrar aliento. Sin embargo, a veces sorprendía yo momentos de tristeza e incluso de lágrimas en Marguerite, le preguntaba de dónde procedía aquella pena súbita, y me respondía. Nuestro amor no es un amor ordinario, mi querido Armand. Me quieres como si nunca hubiera pertenecido a nadie, y me da miedo que más tarde te arrepientas de tu amor y mires mi pasado como un crimen, obligándome a arrojarme otra vez a la existencia en medio de la cual me recogiste. Piensa que ahora que he probado una nueva vida y moriría al reemprender la otra. Dime que no me abandonarás nunca. Te lo juro. Ante aquellas palabras me miraba como para leer en mis ojos y mi juramento era sincero, luego se arrojaba en mis brazos y, escondiendo su cabeza en mi pecho, me decía. —Es que no sabes cuánto te quiero. Una noche, acodados en el alféizar de la ventana, mirábamos la luna, que parecía salir con dificultad de su lecho de nubes, y escuchábamos el viento, que se agitaba ruidosamente entre los árboles. Estábamos cogidos de la mano y llevábamos ya un largo cuarto de hora sin hablar, cuando Marguerite me dijo. —Ya está aquí el invierno, ¿quieres que nos vayamos? —¿Y a dónde? —A Italia. —¿Te aburres? —Me da miedo el invierno, y sobre todo me da miedo nuestro regreso a París. —¿Por qué? —Por muchas cosas. Y prosiguió bruscamente, sin darme las razones de sus temores. —¿Quieres que nos vayamos? —Venderé todo lo que tengo, nos iremos a vivir allá, no me quedará nada de lo que fui, nadie sabrá quién soy. —¿Quieres? —Vámonos, si eso te agrada, Marguerite, vamos a hacer un viaje, le dije, ¿pero qué necesidad tienes de vender cosas que estarás contenta de encontrar a tu regreso? —No tengo una fortuna lo suficientemente grande para aceptar un sacrificio semejante, pero tengo bastante para que podamos viajar a lo grande durante cinco o seis meses, si eso te divierte de algún modo. —Mejor no, continuó, retirándose de la ventana y yendo a sentarse al canapé en la penumbra de la habitación. —¿A qué ir a gastar dinero allá? —Ya te cuesto bastante aquí. —Estás echándomelo en cara, Marguerite, y eso no es generoso. —Perdón, amigo mío, dijo, tendiéndome la mano, este tiempo de tormenta me pone nerviosa, no digo lo que quiero decir. Y, después de besarme, cayó en una profunda ensoñación. Muchas veces ocurrieron escenas semejantes y, aunque ignoraba lo que las originaba, no por ello dejaba de sorprender en Marguerite un sentimiento de inquietud ante el futuro. Ella no podía dudar de mi amor, pues cada día aumentaba, y sin embargo, a menudo la veía triste, sin que nunca me diera otra explicación del motivo de sus tristezas que no fuera por causas físicas. Temiendo que se cansara de una vida excesivamente monótona, le proponía volver a París, pero ella rechazaba siempre aquella propuesta y me aseguraba que no podía ser en ninguna parte tan feliz como en el campo. Prudence ya sólo venía raras veces, pero en cambio escribía cartas que nunca pedí que me enseñara, aunque siempre sumieran a Marguerite en una profunda preocupación. No sabía qué imaginar. Un día Marguerite se quedó en su habitación. Entré. Estaba escribiendo. ¿A quién escribes? Le pregunté. A Prudence. ¿Quieres que te lea lo que le escribo? Yo tenía horror a todo lo que pudiera parecer sospecha, y así respondí a Marguerite que no necesitaba saber lo que escribía, y, sin embargo, tenía la certeza de que aquella carta me hubiera revelado la verdadera causa de sus tristezas. Al día siguiente hacía un tiempo soberbio. Marguerite me propuso ir a dar un paseo en barco y visitar la isla de Croací. Parecía muy alegre, eran las cinco cuando volvimos. Ha venido la señora Duvernoy, dijo Nanine al vernos entrar. ¿Se ha ido ya? Preguntó Marguerite. Sí, en el coche de la señora, ha dicho que ya lo sabía usted. Muy bien, dijo vivamente Marguerite, que sirvan la mesa. Dos días después llegó una carta de Prudence, y durante quince días Marguerite pareció haber roto con sus misteriosas melancolías, por las que no dejaba de pedirme perdón desde que habían dejado de existir. Sin embargo, el coche no volvía. ¿A qué se debe que Prudence no te devuelva tu coupé? Le pregunté un día. Uno de los dos caballos está enfermo y hay que hacer uno arreglos en el coche. Más vale que lo hagan todo mientras estamos aquí, donde no necesitamos el coche, que esperar a que volvamos a París. Unos días después vino a vernos Prudence y me confirmó lo que había dicho Marguerite. Las dos mujeres se pasearon solas por el jardín y, cuando fui reunirme con ellas, cambiaron de conversación. Por la noche, al irse, Prudence quejó del frío, y rogó a Marguerite que le prestase un chal de cachemira. Así pasó un mes, durante el cual Marguerite estuvo más alegre y más amorosa que nunca. Sin embargo, el coche no volvió, el chal de cachemira no fui devuelto, todo lo cual me intrigaba sin querer, y, como yo sabía en qué cajón guardaba Marguerite las cartas de Prudence, aproveché un momento en que estaba al fondo del jardín, corrí al cajón e intenté abrirlo, pero fue en vano, estaba cerrado con dos vueltas de llave. Entonces hurgué en los que estaban ordinariamente las joyas y los diamantes. Se abrieron sin resistencia, pero los joyeros habían desaparecido con lo que contenían, por supuesto. Un temor punzante me oprimió el corazón. Iba a exigir a Marguerite la verdad sobre aquellas desapariciones, pero ciertamente ella no me lo confesaría. Mi buena Marguerite, le dije entonces, vengo a pedirte permiso para ir a París. En mi casa no saben dónde estoy, y debe de haber llegado cartas de mi padre, sin duda está preocupado, y es conveniente que le escriba. Ve, amigo mío, me dijo, pero vuelve pronto. Me marché. Corrí enseguida a casa de Prudence. Vamos a ver, le dije, sin más preliminares, respóndame francamente, ¿dónde están los caballos de Marguerite? Vendidos. ¿El chal de Cachemira? Vendido. ¿Los diamantes? Empeñados. ¿Y quién los ha vendido y empeñado? Yo. ¿Por qué no me lo ha advertido? Porque me lo prohibió Marguerite. ¿Y por qué no me ha pedido usted dinero? Porque ella no quería. ¿Y dónde ha ido ese dinero? A pagar. ¿Entonces debe mucho? Treinta mil francos todavía poco más o menos. Ah, querido, ¿no se lo había dicho yo? Usted no quiso creerme, bueno, pues ahora ya estará convencido. Al tapicero, de cuyas facturas respondía el duque, le dieron con la puerta en las narices cuando se presentó en casa del duque, el cual le escribió al día siguiente que no haría nada por la señorita Gautier. Ese hombre quería dinero, y le día cuenta unos miles de francos que le pedía a usted, luego algún alma caritativa le ha advertido que su deudora, abandonada por el duque, vivía con un muchacho sin fortuna. Los otros acreedores fueron prevenidos igualmente, pidieron dinero y embargaron. Marguerite quiso venderlo todo, pero ya no había tiempo, y además yo me habría opuesto. De todos modos había que pagar y, para no pedirle dinero a usted, ha vendido los caballos, las cachemiras y ha empeñado las joyas. ¿Quiere los recibos de los compradores y las papeletas del monte de piedad? Y Prudence abrió un cajón y me enseñó dichos papeles. A. Continuó con esa insistencia típica de la mujer que puede decir, ¿qué razón tenía yo? ¿Cree que basta amarse e irse al campo a vivir una vida pastoril y vaporosa? No, amigo mío, no. Al lado de la vida ideal existe la vida material, y las resoluciones más castas están sujetas a la tierra por hilos ridículos, pero de hierro, y que no se rompen tan fácilmente. Si Marguerite no lo ha engañado veinte veces, es porque ella es de una naturaleza excepcional. Y no será porque yo no se lo haya aconsejado, pues me daba pena ver a la pobre chica despojarse de todo. Pero ella no ha querido. Me ha respondido que lo quería y que no lo engañaría por nada del mundo. Todo esto es muy bonito, muy poético, pero con esa moneda no se paga a los acreedores, y hoy no puede salir del atolladero con menos de treinta mil francos, se lo repito. Está bien, le proporcionaré esa cantidad. ¿Va a pedir la prestada? Pues claro que sí. Bonita cosa va usted a hacer, enemistarse con su padre, paralizar sus recursos, y además no se encuentran treinta mil francos así de la noche a la mañana. Créame, querido Armand, conozco a las mujeres mejor que usted, no haga esa locura, de la que algún día se arrepentirá. Ser razonable. No le digo que deje a Marguerite, pero viva con ella como vivía al principio del verano. Déjeme encontrar los medios de salir del apuro. El duque poco a poco volverá otra vez a ella. El conde de N. me decía ayer mismo que, si ella lo acepta, le pagará todas sus deudas y le dará cuatro o cinco mil francos al mes. Tiene doscientas mil libras de renta. Para ella será una buena posición, mientras que usted antes o después tendrá que dejarla, no espere para eso haberse arruinado, tanto más cuanto que el conde de N. es un imbécil, y nada le impedirá a usted ser el amante de Marguerite. Ella llorará un poco al principio, pero acabará por acostumbrarse y algún día le agradecerá lo que ha hecho. Suponga que Marguerite está casada y engaña al marido, eso es todo. Todo esto ya se lo he dicho otra vez, sólo sé que en aquella época no era aún más que un consejo, mientras que hoy es casi una necesidad. Prudence tenía cruelmente razón. Lo que pasa, continuó, volviendo a doblar los papeles que acababa de enseñarme, es que las entretenidas siempre prevén que las amarán, pero nunca que amarán ellas, si no, irían ahorrando dinero y a los treinta años podrían permitirse el lujo de tener un amante gratis. Ah, si yo hubiera sabido lo que sé ahora. En fin, no diga nada a Marguerite y tráigasela a París. Ha vivido usted cuatro o cinco meses sólo con ella, y es razonable, todo lo que se le pide ahora es que cierre los ojos. Dentro de quince días ella aceptará al conde de N, economizará este invierno, y el verano próximo empezarán ustedes otra vez. Así es como hay que hacer las cosas, querido. Y Prudence parecía encantada de su consejo, que yo rechazaba con indignación. No sólo mi amor y mi dignidad me impedían obrar así, sino que además estaba absolutamente convencido de que, en el punto a que había llegado, Marguerite moriría antes que aceptar repartirse así. Bueno, basta de bromas, dije a Prudence. Definitivamente, ¿cuánto le hace falta a Marguerite? Ya se lo he dicho, unos treinta mil francos. ¿Y para cuándo hace falta esa cantidad? Antes de dos meses. La tendrá. Prudence encogió de hombros. Yo se la entregaré, continué, pero júreme que no dirá a Marguerite que se la he entregado yo. Esté tranquilo. Y si le manda que venda o empeñe algo más, avíseme. No hay peligro, ya no tiene nada. Antes pasé por mi casa para ver si había cartas de mi padre. Había cuatro. Capítulo 19. En las tres primeras cartas mi padre se preocupaba por mi silencio y me preguntaba la causa, en la última me daba a entender que le habían informado de mi cambio de vida y me anunciaba su próxima llegada. Siempre he sentido un gran respeto y un sincero afecto por mi padre. Así que le respondí que un pequeño viaje había sido la causa de mi silencio, y le rogaba que me avisara del día de su llegada para poder salir a recibirlo. Di a mi criado mi dirección en el campo, encargándole que me llevara la primera carta que llegara timbrada de la ciudad de C, y volví a salir enseguida para Bougival. Marguerite me esperaba a la puerta del jardín. Su mirada expresaba inquietud. Me saltó al cuello y no pudo evitar decirme. ¿Has visto a Prudence? No. ¿Has estado mucho tiempo en París? Es que he recibido unas cartas de mi padre y he tenido que contestarle. Unos instantes después entró Nanine muy sofocada. Marguerite se levantó y habló con ella en voz baja. Cuando salió Nanine, Marguerite volvió a sentarse a mi lado me dijo cogiéndome la mano. ¿Por qué me has engañado? Has ido a casa de Prudence. ¿Quién te lo ha dicho? Nanine. ¿Y cómo lo sabe? Porque te has seguido. ¿Entonces le dijiste tú que me siguiera? Sí. Pensé que tenía que haber un motivo poderoso para hacerte ir así a París a ti, que no me has dejado en cuatro meses. Temía que te hubiera ocurrido una desgracia o quizá que fueras a ver a otra mujer. ¿Qué cría eres? Ahora estoy tranquila, sé lo que has hecho, pero no sé aún lo que te han dicho. Enseñé a Marguerite las cartas de mi padre. No es eso lo que te pregunto, lo que me gustaría saber es para que has ido a casa de Prudence. Para verla. Estás mintiendo, amigo mío. Bueno, pues he ido a preguntarle si el caballo estaba mejor y si ya no le hacía falta tu chal de cachemira ni tus joyas. Marguerite enrojeció, pero no respondió. Y, continué, me he enterado del uso que has hecho de los caballos, de las cachemiras y de los diamantes. ¿Y estás enfadado conmigo? Estoy enfadado contigo por no haberse te ocurrido pedirme lo que necesitaras. En una relación como la nuestra, si la mujer tiene aún un poco de dignidad, debe imponerse todos los sacrificios posibles antes que pedir dinero a su amante y ofrecer un aspecto venal a su amor. Tú me quieres, estoy segura, pero no sabes lo frágil que es el hilo que sujeta al corazón el amor que se siente por chicas como yo. ¿Quién sabe? Quizá un día de mal humor o de aburrimiento te imaginaras ver en nuestra relación un cálculo hábilmente combinado. Prudence es una charlatana. ¿Para qué quería yo los caballos? Vendiéndolos, economizo, puedo pasarme sin ellos perfectamente y así no me gastan nada. Todo lo que te pido es que me quieras, y tú me querrás lo mismo sin caballos, sin cachemiras y sin diamantes. Lo dijo todo en un tono tan natural, que se me saltaron las lágrimas escuchándola. Pero, mi buena Marguerite, respondí estrechando amorosamente las manos de mi amante, sabías perfectamente que un día u otro me enteraría de ese sacrificio y que el día que me enterasen no lo toleraría. ¿Pero por qué? Pues porque no puedo entender que el cariño que sientes por mí tenga que privarte ni siquiera de una joya, niña mía. Tampoco yo quiero que en un momento de mal humor o de aburrimiento puedas pensar que, si vivieras con otro hombre, esos momentos no existirían y que te arrepientas ni por un minuto de vivir conmigo. Dentro de unos días tus caballos, tus diamantes y tus chales de cachemira te serán devueltos. Te son tan necesarios como el aire a la vida, y quizás sea ridículo, pero te prefiero suntuosa antes que sencilla. Entonces es que ya no me quieres. Loca. Si me quisieras, me dejarías quererte a mi manera, por el contrario, tú continúas viendo en mí solo una chica a quien ese lujo le resulta indispensable y que sigues creyéndote obligado a pagar. Te da vergüenza aceptar pruebas de mi amor. Sin querer, piensas abandonarme un día e intentas por todos los medios poner tu delicadeza al abrigo de toda sospecha. Tienes razón, amigo mío, pero yo esperaba algo mejor. Y Marguerite hizo un movimiento para levantarse, la retuve diciéndole. Quiero que seas feliz y que no tengas nada que reprocharme, eso es todo. Y vamos a separarnos. ¿Por qué, Marguerite? ¿Quién puede separarnos? Grité. Tú, que no quieres permitirme que comprenda tu posición, y tienes la vanidad de velar por la mía. Tú, que, al conservarme el lujo en medio del que he vivido, quieres conservar la distancia moral que nos separa. Tú, en fin, que no crees que mi cariño sea lo suficientemente desinteresado para compartir conmigo tu fortuna, con la que podríamos vivir felices juntos, y prefieres arruinarte, esclavo como eres de un prejuicio ridículo. ¿Crees que yo comparo un coche y unas joyas con tu amor? ¿Crees que para mí la felicidad consiste en las vanidades con que una se contenta cuando no ama nada, pero que se convierten en algo muy mezquino cuando ama? Tú pagarás mis deudas, malbaratarás tu fortuna, y me mantendrás al fin. ¿Cuánto tiempo durará todo eso? Dos o tres meses, y entonces será demasiado tarde para emprender la vida que propongo, pues entonces lo aceptarías todo de mí, y eso es lo que un hombre de honor no puede hacer. Mientras que ahora tienes ocho o diez mil francos de renta, con los cuales podemos vivir. De lo que tengo, yo venderé lo superfluo, y sólo con esa venta me haré con dos mil libras al año. Alquilaremos un lindo pisito en el que nos quedaremos los dos. En verano vendremos al campo, pero no a una casa como ésta, sino a una casita suficiente para dos personas. Tú eres independiente, yo soy libre, somos jóvenes, en nombre del cielo, Armand, no vuelvas a arrojarme a la vida que me vi obligada a llevar en otro tiempo. Yo no podía responder. Lágrimas de agradecimiento y de amor inundaban mis ojos, y me precipité en los brazos de Marguerite. Quería arreglarlo todo sin decirte nada, prosiguió, pagar todas mis deudas y preparar mi nuevo piso. En octubre habríamos vuelto a París y te lo hubiera dicho todo, pero, puesto que Prudence te lo ha contado todo, es preciso que consientas antes en lugar de consentir después. ¿Me quieres lo bastante para hacerlo? Era imposible resistirse a tanta abnegación. Besé las manos de Marguerite con efusión y le dije. Haré todo lo que quieras. Quedó, pues, convenido lo que ella había decidido. Entonces se volvió llena de alegría, bailaba, cantaba, se regocijaba de la sencillez de su nuevo piso y me consultaba ya acerca de su distribución y del barrio. La veía feliz y orgullosa de aquella resolución, que parecía que iba a acercarnos definitivamente el uno al otro. Así que yo tampoco quise ser menos que ella. En un instante decidí mi vida. Hice un balance de mi fortuna, y dejé en manos de Marguerite la renta que procedía de mi madre y que me pareció muy insuficiente para recompensar el sacrificio que aceptaba. Me quedaban los cinco mil francos de pensión que me pasaba mi padre y, sucediera lo que sucediese, siempre tendría bastante con esa pensión anual para vivir. No dije a Marguerite lo que había resuelto, convencido como estaba de que rechazaría aquella donación. Dicha renta procedía de una hipoteca de sesenta mil francos sobre una casa que yo ni siquiera había visto. Todo lo que sabía es que cada trimestre el notario de mi padre, un viejo amigo de nuestra familia, me enviaba setecientos cincuenta francos contra un simple recibo. El día en que Marguerite y yo nos vinimos a París para buscar piso, fui a ver al notario y le pregunté de qué modo debía proceder para hacer la transferencia de aquella renta a otra persona. El buen hombre me creyó arruinado y me preguntó por la causa de aquella decisión. Y, como más pronto o más tarde tendría que decirle en favor de quien hacía aquella donación, preferí contarle enseguida la verdad. No me hizo ninguna de las objeciones que su posición de notario y de amigo le autorizaba a hacerme, y me aseguró que se encargaría de arreglarlo todo del mejor modo posible. Naturalmente le recomendé la mayor discreción respecto a mi padre, y fui a reunirme con Marguerite, que me esperaba en casa de Julie Duprat, en donde había preferido bajarse antes de tener que escuchar los sermones de Prudence. Nos pusimos a buscar piso. Todos los que veíamos a Marguerite le parecían demasiado caros y a mí demasiado sencillos. Sin embargo, acabamos por ponernos de acuerdo, y en uno de los barrios más tranquilos de París alquilamos una especie de chalecito, aislado del edificio principal. Detrás del chalecito se extendía un jardín encantador, un jardín que dependía de él, rodeado de paredes lo suficientemente elevadas para separarnos de nuestros vecinos, y lo suficientemente bajas como para no limitarnos la vista. Era más de lo que habíamos esperado. Mientras me dirigía a mi casa para dejar libre mi piso, Marguerite iba a ver a un hombre de negocios que, según decía ella, había hecho ya por una de sus amigas lo que iba a pedirle que hiciera por ella. Vino a buscarme a la calle de Provence encantada. Aquel hombre le había prometido pagar todas sus deudas, darle los recibos correspondientes y entregarle veinte mil francos a cambio de todos sus muebles. Ya ha visto usted, por el precio que alcanzó la subasta, que aquel honrado varón habría ganado más de treinta mil francos con su cliente. Volvimos muy contentos a Bougival, sin dejar de comunicarnos nuestros proyectos para el futuro, que, gracias a nuestra despreocupación y sobre todo a nuestro amor, se nos aparecía de color de rosa. Ocho días después estábamos comiendo, cuando Nanine vino a decirme que mi criado preguntaba por mí. Mandé que entrara. Señor, me dijo, su padre ha llegado a París, y le ruega que vuelva enseguida a casa, donde lo está esperando. Aquella noticia era la cosa más simple del mundo y, sin embargo, al recibir la marguerite y yo nos miramos. Adivinábamos una desgracia tras aquel incidente. Así que, sin que me hiciera partícipe de aquella impresión que yo compartía, respondí tendiéndole la mano. No temas. Vuelve lo antes posible, murmuró marguerite abrazándome, te esperaré a la ventana. Envié a Joseph a decir a mi padre que ya iba. En efecto, dos horas después, estaba en la calle de Provence. Capítulo 20 Mi padre, en bata, estaba sentado en mi salón y escribía. Por la forma de levantar sus ojos hacia mí cuando entré comprendí enseguida que iba a tratar de cosas graves. Sin embargo, lo abordé como si no hubiera adivinado nada en su rostro y lo besé. ¿Cuándo ha llegado usted, padre? Ayer por la noche. ¿Ha venido a mi casa como de costumbre? Sí. Lamento no haber estado aquí para recibirlo. Esperaba ver surgir tras aquellas palabras el sermón que me prometía el rostro frío de mi padre, pero no me respondió nada, cerró la carta que acababa de escribir y se la entregó a Joseph para que la echara al correo. Cuando estuvimos solos, mi padre se levantó y, apoyándose contra la chimenea, me dijo. Querido Armand, tenemos que hablar de cosas serias. Lo escucho, padre. ¿Me prometes ser franco? Es mi costumbre. ¿Es cierto que vives con una mujer llamada Marguerite Gaurier? Sí. ¿Sabes lo que era esa mujer? Una entretenida. ¿Y por ella te has olvidado de ir a vernos este año a tu hermana y a mí? Sí, padre, lo confieso. ¿Entonces quieres mucho a esa mujer? Ya lo ve usted, padre, puesto que me ha hecho faltar a mi deber sagrado, por el que hoy le pido humildemente perdón. Sin duda mi padre no se esperaba respuestas tan categóricas, pues pareció reflexionar un instante, tras lo cual me dijo. Evidentemente habrás comprendido que no podrías vivir siempre así. Lo he temido, padre, pero no lo he comprendido. Pero sí que debía haber comprendido usted, continuó mi padre en un tono un poco más seco, que yo no lo toleraría. Pensé que, en tanto que no hiciera nada que fuera en contra del respeto que debo a su nombre y a la probidad tradicional de la familia, podría vivir como vivo, lo cual me tranquilizó un poco respecto a los temores que tenía. Las pasiones fortalecen contra los sentimientos. Estaba dispuesto a luchar contra todo, incluso contra mi padre, con tal de conservar a Marguerite. Entonces ha llegado el momento de vivir de otro modo. ¿Y por qué, padre? Porque está usted a punto de hacer cosas que hieren el respeto que cree tener por su familia. No entiendo esas palabras. Pues voy a explicárselas. Que tenga usted una amante está muy bien. Que le pague como un hombre galante debe pagar el amor de una entretenida, no puede estar mejor. Pero que olvide por ella las cosas más sagradas. Que permita que el ruido de su vida escandalosa llegue hasta el fondo de mi provincia y arroje la sombra de una mancha sobre el honorable apellido que le he dado eso sí que no puede ser y no será. Permítame que le diga, padre, que los que le han informado sobre mí estaban mal enterados. Soy el amante de la señorita Gautier y vivo con ella, es la cosa más sencilla del mundo. No doy a la señorita Gautier el apellido que he recibido de usted, gasto con ella lo que mis medios me permiten, no tengo deudas y, en fin, no estoy en ninguna de esas situaciones que autorizan a un padre a decir a su hijo lo que usted acaba de decirme. Un padre siempre está autorizado a apartar a su hijo del mal camino por el que lo ve lanzarse. Aún no ha hecho usted nada malo, pero lo hará. Padre, conozco la vida mejor que usted, caballero. Solo en las mujeres completamente castas hay sentimientos completamente puros. Toda manón puede hacer un desgrieux y el tiempo y las costumbres han cambiado. Sería inútil que el mundo envejeciera, si no se corrigiese. Dejará usted a su amante. Me molesta tener que desobedecerlo, padre, pero eso es imposible. Lo obligaré. Desgraciadamente, padre, no hay islas ainte Marguerite donde enviar a las cortesanas, y, aunque las hubiera, seguiría allí a la señorita Gautier, si consiguiera usted que la enviaran. ¿Qué quiere? Puede que esté equivocado, pero no podré ser feliz más que a condición de seguir siendo el amante de esa mujer. Vamos a ver, Armand, abra los ojos, reconozca que su padre siempre lo ha querido y que solo quiere su felicidad. Es honroso para usted ir a vivir maritalmente con una chica que ha sido de todo el mundo. ¿Y eso qué importa, padre, si ya no será de nadie más? ¿Qué importa, si esa chica me ama, si se regenera por el amor que siente por mí y por el amor que yo siento por ella? ¿Qué importa, en fin, habiendo conversión? Vaya. ¿Y cree usted, caballero, que la misión de un hombre de honor es andar convirtiendo cortesanas? ¿Cree usted que Dios ha dado esa grotesca finalidad a la vida y que el corazón no debe tener más entusiasmo que ese? ¿Cuál será la conclusión de esta cura maravillosa, y qué pensará usted de lo que dice hoy cuando tenga cuarenta años? Se reirá de su amor, si es que aún puede reírse, si es que no ha dejado huellas demasiado profundas en su pasado. ¿Qué sería usted en este momento, si su padre hubiera tenido sus ideas y hubiera abandonado su vida a todas esas inspiraciones amorosas, en lugar de establecerla inquebrantablemente sobre un pensamiento de honor y de lealtad? Reflexione, Armand, y no diga semejantes tonterías. Vamos, deje a esa mujer, su padre se lo suplica. No respondí nada. Armand, continuó mi padre, en nombre de su santa madre, créame, renuncia a esa vida, que olvidará mucho más pronto de lo que piensa y a la que lo encadena una teoría imposible. Tiene usted veinticuatro años, piense en el futuro. No puede amar siempre a una mujer que tampoco lo amará siempre. Están los dos exagerando su amor. Se está cerrando usted todos los caminos. Un paso más y ya no podrá abandonar la ruta en que se encuentra, y toda su vida sentirá el remordimiento de su juventud. Salga, venga a pasar un mes o dos junto a su hermana. El descanso y el amor piadoso de la familia lo curarán rápidamente de esta fiebre, pues no es otra cosa. Entretanto su querida se consolará, encontrará otro amante y, cuando vea usted por quien estuvo a punto de enemistarse con su padre y perder su cariño, me dirá que he hecho bien en venir a buscarlo y me bendecirá. Vamos, te marcharás, ¿verdad, Armand? Sentía que mi padre tenía razón hablando de cualquier mujer, pero estaba convencido de que no tenía razón hablando de Marguerite. Sin embargo, el tono en que me había dicho sus últimas palabras era tan dulce, tan suplicante, que no me atrevía a responderle. Bueno, ¿qué? Dijo con voz emocionada. Bueno, pues no puedo prometerle nada, padre, dije al fin. Lo que me pide está por encima de mis fuerzas. Créame, continué, al ver que hacía un movimiento de impaciencia, exagera usted los resultados de esta relación. Marguerite no es la chica que usted cree. Este amor, lejos de lanzarme por el mal camino, es por el contrario capaz de desarrollar en mí los más honorables sentimientos. El amor verdadero siempre nos hace mejores, cualquiera que sea la mujer que lo inspira. Si conociera usted a Marguerite, comprendería que no me expongo a nada. Es tan noble como la mujer más noble. Todo lo que hay de codicia en las otras es desinterés en ella. Lo que no le impide aceptar toda su fortuna, pues los sesenta mil francos que usted heredó de su madre y que ahora le da a ella constituyen, recuerde bien lo que le digo, su única fortuna. Probablemente mi padre había guardado esta perorata y aquella amenaza para asestarme el último golpe. Pero sus amenazas me envalentonaron más que sus súplicas. ¿Quién le ha dicho que iba a cederle esa cantidad? Mi notario. ¿Un hombre honrado iba a realizar un acto así sin avisarme? Bien, pues he venido a París para impedir su ruina en favor de una chica cualquiera. Su madre, al morir, le dejó para vivir honradamente, pero no para andar haciendo generosidades con sus amantes. Le juro, padre, que Marguerite ignoraba esa donación. Entonces, ¿por qué la hacía? Porque Marguerite, esa mujer que usted calumnia y que quiere que abandone, ha sacrificado todo lo que posee para vivir conmigo. ¿Y acepta usted ese sacrificio? ¿Pero qué clase de hombre es usted, señor mío, para permitir que una señorita Marguerite le sacrifique nada? Vamos, esto ya es el colmo. Va a dejar usted a esa mujer. Hace un momento se lo rogaba, ahora se lo ordeno, no quiero semejante porquería en mi familia. Haga sus maletas y dispóngase a seguirme. Perdóneme, padre, dije entonces, pero no me marcharé. ¿Por qué? Porque ya no tengo edad de obedecer órdenes. Ante aquella respuesta mi padre palideció. Está bien, señor, repuso, ya sé lo que tengo que hacer. Llamó. Joseph apareció. Que lleven mis maletas al hotel París, dijo a mi criado. Y al mismo tiempo pasó a su habitación, donde acabó de vestirse. Cuando volvió a aparecer, fui a su encuentro. Padre, le dije, prométame que no hará nada que pueda hacer sufrir a Marguerite. Mi padre se detuvo, me miró con desdén y se limitó a responder. Creo que está usted loco. Y dicho esto, salió cerrando violentamente la puerta detrás de él. También yo bajé, tomé un cabriolet y salí hacia Bougival. Marguerite me esperaba a la ventana. Capítulo 21 Por fin. Gritó, echándome los brazos al cuello. Ya estás aquí. Qué pálido estás. Entonces le conté la escena con mi padre. Oh, Dios mío. Lo sospechaba, dijo. Cuando Joseph vino a anunciarnos la llegada de tu padre, me sobresalté como ante la noticia de una desgracia. Pobre amigo mío. Y soy yo la causante de todas estas penas. Quizás sería mejor que me dejaras y que no te enemistaras con tu padre. Sin embargo, yo no he hecho nada. Vivimos muy tranquilos y vamos a vivir más tranquilos aún. Él sabe de sobra que necesitas tener una amante, y debería estar contento de que sea yo, puesto que te amo y no ambiciono nada que tu posición no te permita. ¿Le has dicho los planes que hemos hecho para el futuro? Sí, y eso es lo que más le ha irritado, pues ha visto en esa determinación la prueba de nuestro amor mutuo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Seguir juntos, mi buena Marguerite, y dejar pasar esta tormenta. ¿Pasará? Tendrá que pasar. ¿Y si tu padre no se conforma con eso? ¿Qué quieres que haga? ¿Y qué sé yo? Todo lo que un padre es capaz de hacer para que su hijo lo obedezca. Te recordará mi vida pasada y quizá me haga el honor de inventar alguna nueva historia para que me abandones. Bien sabes que te quiero. Sí, pero también sé que antes o después uno tiene que obedecer a su padre, y quizá acabarás por dejarte convencer. No, Marguerite, soy yo quien va a convencerlo a él. Han sido los chismorreos de algún amigo suyo los que lo han hecho enfadarse de ese modo, pero él es bueno, es justo, y se volverá atrás de su primera impresión. Además, al fin y al cabo, ¿qué me importa? No digas eso, Armand, preferiría cualquier cosa antes de permitir que crean que yo te indispongo con tu familia, deja pasar este día y mañana vuelve a París. Tu padre habrá reflexionado por su lado como tú por el tuyo, y quizá os entendáis mejor. No vayas en contra de sus principios, simula hacer algunas concesiones a sus deseos, aparenta que no tienes tanto interés por mí, y dejará las cosas como están. Ten esperanza, amigo mío, y estad seguro de una cosa, y es que, suceda lo que suceda, tu Marguerite será siempre tuya. ¿Me lo juras? ¿Necesito jurártelo? ¡Qué dulce es dejarse persuadir por la voz que amamos! Marguerite y yo pasamos todo el día repitiéndonos nuestros proyectos, como si hubiéramos comprendido la necesidad de realizarlos más deprisa. A cada minuto esperábamos algún acontecimiento, pero por suerte el día pasó sin traernos nada nuevo. Al día siguiente, a las diez, me marché y llegué al hotel a mediodía. Mi padre había salido ya. Volví a mi casa, esperando que quizá hubiera ido allí. No había ido nadie. Fui a casa de mi notario. Nadie. Volví al hotel y esperé hasta las seis. El señor Duval no volvió. Tomé otra vez el camino de Bougival. Encontré a Marguerite, no aguardándome como el día anterior, sino sentada al lado del fuego que ya estaba pidiendo la estación. Estaba lo suficientemente sumida en sus reflexiones para dejarme acercar a su sillón sin oírme y sin volverse. Cuando posé mis labios en su frente, se estremeció como si aquel beso la hubiera despertado sobresaltada. Me has dado un susto, dijo. ¿Y tu padre? No lo he visto. No sé qué quiere decir esto. No lo he encontrado ni en su hotel ni en ninguno de los lugares donde había posibilidad de que estuviera. Vamos, será cosa de empezar mañana otra vez. Me están dando ganas de esperar a que me llame. Creo que ya he hecho todo lo que tenía que hacer. No, amigo mío, no es bastante. Tienes que volver a ver a tu padre, sobre todo mañana. ¿Por qué mejor mañana que otro día? Porque, dijo Marguerite, que pareció enrojecer un poco ante aquella pregunta, porque la insistencia por tu parte le parecerá más viva, y con ello obtendremos antes el perdón. Todo el resto del día Marguerite estuvo preocupada, distraída, triste. Me veía obligado a repetirle dos veces lo que le decía para obtener una respuesta. Achacó aquella preocupación a los temores que le inspiraban para el futuro los acontecimientos acaecidos en los dos últimos días. Pasé la noche tranquilizándola, y al día siguiente me hizo marchar con una insistente inquietud que yo no lograba explicarme. Como el día anterior, mi padre estaba ausente, pero, al salir, me había dejado esta carta. Si vuelve a verme hoy, espéreme hasta las cuatro, si a las cuatro no he regresado, vuelva mañana para cenar conmigo, tengo que hablar con usted. Esperé hasta la hora indicada. Mi padre no apareció. Me marché. Si el día anterior encontré a Marguerite triste, aquel día la encontré febril y agitada. Al verme entrar me echó los brazos al cuello, pero estuvo llorando mucho tiempo entre mis brazos. Le pregunté por aquel dolor súbito cuya progresión me alarmaba. No me dio ninguna razón positiva, alegando todo lo que puede alegar una mujer cuando no quiere decir la verdad. Cuando estuvo un poco más calmada, le conté los resultados de mi viaje, le enseñé la carta de mi padre, haciéndole observar que eso podía ser un buen presagio. A la vista de aquella carta y del comentario que hice redoblaron las lágrimas hasta tal punto, que llamé a Nanine y, temiendo un ataque de nervios, acostamos a la pobre chica, que seguía llorando sin decir una palabra, aunque me cogía las manos y las besaba a cada instante. Pregunté a Nanine si, durante mi ausencia, su ama había recibido alguna carta o alguna visita que hubiera podido motivar el estado en que la hallé, pero Nanine me respondió que no había venido nadie ni le habían traído nada. Sin embargo, algo había pasado desde el día anterior, tanto más inquietante cuanto que Marguerite me lo ocultaba. Por la noche parecía un poco más calmada, y, haciéndome sentar al pie de su cama, me reiteró largamente la certeza de su amor. Luego me sonrió, pero haciendo un esfuerzo, pues a pesar suyo las lágrimas velaban sus ojos. Empleé todos los medios a mi alcance para hacerle confesar la verdadera causa de aquella pesadumbre, pero se obstinó en seguir dándome las vagas razones que ya le he dicho. Acabó por dormirse entre mis brazos, pero con ese sueño que destroza el cuerpo en lugar de hacerlo descansar, de cuando en cuando lanzaba un grito, se despertaba sobresaltada y, tras cerciorarse de que seguía a su lado, me hacía jurarle que la querría siempre. Yo no lograba entender esas intermitencias de dolor, que se prolongaron hasta la mañana. Entonces Marguerite cayó en una especie de sopor. Llevaba dos noches sin dormir. Aquel descanso no duró mucho. Hacia las once Marguerite se despertó y, al verme levantado, miró a su alrededor gritando. ¿Ya te vas? No, dije, cogiéndole las manos, pero he querido dejarte dormir. Todavía es temprano. ¿A qué hora te vas a París? A las cuatro. ¿Tan pronto? Hasta entonces te quedarás conmigo, verdad. Pues, claro, no lo hago siempre así. ¡Qué felicidad! ¿Desayunamos? Prosiguió con aire distraído. Como quieras. ¿Y luego me abrazarás bien fuerte hasta la hora de irte? Sí, y volveré lo antes posible. ¿Volverás? Dijo, mirándome con ojos extraviados. Naturalmente. Claro, volverás esta noche, y yo te esperaré como de costumbre, y me amarás, y seremos tan felices como lo somos desde que nos conocemos. Decía todas estas palabras en un tono tan entrecortado, y parecían ocultar un pensamiento doloroso tan continuo, que temía cada instante ver caer a Marguerite en el delirio. Escucha, le dije, tú estás enferma, no puedo dejarte así. Voy a escribir a mi padre que no me espere. No. No. Gritó bruscamente. No hagas eso. Tu padre volvería a acusarme de que te impido ir con él cuando quiere verte. No, no. Tienes que ir. Tienes que ir. Además, no estoy enferma. Me siento de maravilla. Es que he tenido un mal sueño, y no estaba bien despierta. Desde aquel momento, Marguerite intentó mostrarse más alegre. Dejó de llorar. Cuando llegó la hora de marcharme, la besé, y le pregunté si quería acompañarme a la estación de ferrocarril, esperaba que el paseo la distraería y que el aire la sentaría bien. Quería sobre todo estar con ella el mayor tiempo posible. Aceptó, cogió un abrigo y me acompañó con Anine para no volver sola. Veinte veces estuve a punto de no marcharme. Pero la esperanza de volver pronto y el terror de indisponerme de nuevo con mi padre me contuvieron, y el tren me llevó. Hasta la noche, dije a Marguerite al dejarla. No me respondió. Ya otra vez no me respondió a esa misma frase, y el conde de G., como recordará usted, pasó la noche en su casa, pero aquellos tiempos estaban tan lejos, que parecían borrados de mi memoria y, si algo temía, no era desde luego que Marguerite me engañase. Nada más llegar a París corrí a casa de Prudence a rogarle que fuera a ver a Marguerite, con la esperanza de que su verborrea y su alegría la distrajeran. Entré sin anunciarme, y encontré a Prudence en el tocador. Ah. Me dijo con aire inquieto. ¿Ha venido Marguerite con usted? No. ¿Qué tal está? No está bien del todo. ¿No vendrá entonces? ¿Es que tenía que venir? La señora dobernó y enrojeció y me respondió con cierto embarazo. Quería decir que, como ha venido usted a París, si no va a venir ella a reunirse con usted. No. Miré a Prudence, bajó los ojos, y en su fisonomía creí leer el terror de ver prolongarse mi visita. También venía a rogarle, querida Prudence, que, si no tiene nada que hacer, vaya a ver a Marguerite esta tarde, le haría usted compañía y podría dormir allí. Hoy estaba como nunca la había visto, y temo que caiga enferma. Voy a cenar en la ciudad, me respondió Prudence, y no podré ver a Marguerite esta tarde, pero la veré mañana. Me despedí de la señora du Bernoy, que parecía estar casi tan preocupada como Marguerite, y fui a ver a mi padre, cuya primera mirada me estudió con atención. Me tendió la mano. Sus dos visitas me han complacido mucho, Armand, me dijo. Ellas me han hecho esperar que haya usted reflexionado por su parte, como yo he reflexionado por la mía. Padre, ¿puedo permitirme preguntarle cuál ha sido el resultado de sus reflexiones? Pues ha sido, amigo mío, que he exagerado la importancia de los informes que me dieron, y que me he prometido ser menos severo contigo. ¿Qué me dice, padre? Grité con alegría. Digo, querido hijo, que es conveniente que todo joven tenga una amante y que, después de haberme informado mejor, prefiero saberte amante de la señorita Gautier antes que de otra. Padre admirable, qué feliz me hace usted. Charlamos así unos instantes y luego nos pusimos a la mesa. Mi padre estuvo encantador todo el tiempo que duró la cena. Yo tenía prisa por regresar a Bougival para contar a Marguerite aquel dichoso cambio. A cada instante miraba el reloj de pared. Miras la hora, me dijo mi padre, estás impaciente por dejarme. Oh, los jóvenes. ¿Siempre sacrificaréis los afectos sinceros a los dudosos? No diga eso, padre. Marguerite me quiere, estoy seguro. Mi padre no respondió, no tenía aspecto de dudar ni de creer. Insistió mucho para que me quedara a pasar toda la noche con él y para que no me fuera hasta el día siguiente, pero le dije que había dejado a Marguerite enferma y le pedí permiso para volver con ella pronto, prometiéndole que regresaría al día siguiente. Hacía bueno, quiso acompañarme hasta el muelle. Nunca me había sentido tan feliz. El futuro se me aparecía tal como deseaba verlo desde hacía mucho tiempo. Quería a mi padre como no lo había querido nunca. En el momento en que iba a partir insistió por última vez para que me quedase, me negué. Así que la quieres, ¿eh? Me preguntó. Como un loco. Bueno, pues vete. Y se pasó la mano por la frente como si quisiera ahuyentar un pensamiento, luego abrió la boca como para decirme algo, pero se contentó con estrecharme la mano y me dejó bruscamente gritando. Hasta mañana, pues. Gracias por llegar al final de este audiolibro. Te esperamos en la siguiente parte que será la final de esta saga.